Bienvenido a tu programa Al Tanto, siempre presente con nuestra gente. Mi nombre es Yasmín de la Rosa y quédate, acompáñanos. Estamos desde un lugar muy hermoso que es el Parque Franklin, ubicado en la Broad Street. En esta ciudad convivimos con muchos latinos. Hoy te presentamos a dos de ellos. Quizá los conoces, ya que sus historias son muy parecidas. Solteros o madres solteras, un poco antes del comienzo de la escuela, con los artículos para el regreso a la escuela y otras actividades. No, no, bueno, venir a hacer, you know, cotorreo. Angélica. ¿De dónde es usted? De Michoacán. ¿Qué parte de Michoacán? Marabateo, Michoacán. No, puro Marabateo. Puro Guadalajara. Para la banda de Guerrero. Espéreme tantito, voy por mi viejo. Ya nos quise echar pleito. Estamos esperando una foto de Graciela Beltrán, pero le pedimos que el security, por favor, que no nos ande ahí empujando la raza, porque venimos por Graciela, no por los securities. Así es. Es lo que le pedimos. Si quieren que la raza venga a los bailes, a los eventos, por favor, que respeten la raza. Así es. Gracias. Ok. Hasta luego, Graciela. No, mi amor, gracias a ustedes por esperarme, eh. Los quiero muchísimo. No, mi razón, vuelvamos a empezar. ¿Crees que lo puedes agarrar la primera? ¿Qué pasó? Tú lo tienes que agarrar y lo tienes que agarrar fuerte, porque si no se... ¿Divertido aquí en estos lugares? Sí, más o menos. No hay más inspiración. No sé. Mi güero, bienvenido a Columbus, mi güero. No, gracias, mija. Antes que nada, de veros con la oportunidad de fuerza ahora a toda la gente que está ahorita viéndonos en Al Tanto, en Aquina Trivia. El carisma de Obama se siente presente con todos nuestros latinos. Las opiniones de la gente también cuentan. Y claro, aquí te las presentamos. Obama. Queremos un cambio. Obviamente sea Obama. Bueno, Obama. Yo creo que va a ganar. Obama. Obama nos responde y no nos ve como... Bueno, contenta, muy contenta. Muy feliz de estar aquí en Columbus con mis amigos. Más que nada, no hago quizá algún acuerdo, pero... Bueno, con el gol se logra tener la ventaja, pero igual... Es el título de mi disco y el título está basado... ¡Al tanto! ¡Al tanto! ¡Al tanto! ¡Al tanto aquí en Columbus, Ohio! ¡No se muevan! ¡Al tanto! ¡Al tanto!